Amanecí otra vez y sin ni uno, los problemas no se lo he llevado el humo Prende un gary y no evito ni el desayuno, si esto sigue como pa' vamos a tener que acotar uno Amanecí otra vez y sin ni uno, los problemas no se lo he llevado el humo Prende un gary y no evito ni el desayuno, si esto sigue como pa' vamos a tener que acotar uno Amanecí otra vez y sin ni uno, los problemas no se lo he llevado el humo Prendo un cari nuevito ni el detalle Uno, siete, dos, tres, como pa' Vamos a tener que acostar uno Ya amanecí hoy sin ni uno Y veo que va a salir el sol Salgo a buscar desayuno a las doce Pa'l comedor Bonita frenan los cuenitas Y desarman un motor Estoy esperando un quince Nada más pa' mangar el moldiguador Tú sabes, una vaina baba El mío de un chintorcillo Una vez que se le puso en goma El componente mío Está bien, te hace cuento Salgo a buscar lo mío Freno el punto de que Billing De anoche no se ha vendido Llegando y están hablando Anoche que le dien A que si yo quieren Una vaina que se perdíen Una onza que se perdió Un santico que le dien Pesador que se durmió El macuto se lo movíen Amanecí otra vez sin ni uno Los problemas no se los he llevado el humo Prendo un cari nuevito ni el desayuno Si esto sigue como pa' Vamos a tener que acostar uno Amanecí otra vez sin ni uno Los problemas no se los he llevado el humo Prendo un cari nuevito ni el desayuno Si esto sigue como pa' Vamos a tener que acostar uno Ni tan fácil que se le hace Se lo quita de la mano Pero tengo otro sistema El loco quiere quitarse Él está claro que en el fondo No está bien lo que uno hace La necesidad y el mundo Lo hicieron desacatarse Y no es tanto el vicio socio Nadie quiere tatar Gente que corre menos que uno Mangando y uno na' En la casa lo que llevo La mujer es caretada La amiguita de montanguru Y la tengo que laquear O el tiempo en gravedad Y no es por el friqueo Activo Yo mismo al contrario Están contigo Risa y risa Pero esos son los primeros No nos vamos a encalentar Dale fuego al mañanero Amanecí otra vez y sin ni uno Los problemas no se lo he llevado el humo Prendo un gar y no he visto ni el desayuno Si esto sigue como pa' Vamos a tener que acostar uno Amanecí otra vez y sin ni uno Los problemas no se lo he llevado el humo Prendo un gar y no he visto ni el desayuno Si esto sigue como pa' Vamos a tener que acostar uno Anoche salimos a una vuelta Baquetamos lo que se pudo Doblamos el capotillo Pero eso está muy caliente, frenamos pa' los pinos, ya tú sabes, mundo oscuro Todos pasajeros pa' desayunar, ok, seguimos, continúa la película Y el sufrimiento cuando para, hablamos ahora, Cristo viene pronto